En los últimos años la violencia en Cajeme ha ido a la alza. En un inicio los homicidios dolosos eran en contra de los hombres, pero de un tiempo a la fecha han aumentado aquellos en los que las mujeres están involucradas. Pareciera que las mujeres están en el blanco de los llamados sicarios. Según un estudio del Observatorio Sonora por la Seguridad, se tiene un incremento superior al 52% comparado los primeros cuatro meses del 2021 con el 2020. En esta fecha se han asesinado 25 mujeres mayores de 18 años, pero hay 7 que hasta el momento no han especificado la causa de su muerte. A esto se le suma que en el mismo periodo se presentaron 14 homicidios dolosos en contra de mujeres menores de 17 años, lo que significa que cerca de 40 mujeres han sido asesinadas durante este 2021. Durante el 2020 fueron 20 mujeres las víctimas de homicidio doloso. A esto se le suma que en el estado se ha incrementado la desaparición de mujeres. Para el gobierno federal se trata de trata de blancas. La hipótesis de búsqueda es sobre trata de personas. De 2018 a la fecha, las rastreadoras de Ciudad Obregón contaminizan cerca de 80 mujeres desaparecidas. La red feminista sonorense confía en que por fin se active la alerta de género. Ahora no va a haber pretexto en lo que sería expresamente la implementación de un programa de acciones de emergencia de inmediato con recursos etiquetados de los tres órdenes del gobierno. No habría pretexto. Los gobiernos hoy están alineados a la representación. Dulce Fajardo, Meganoticias.